Llegaron los lucha héroes, enfrentamos al peligro, divertidos, distraídos, pero somos tus amigos. Ay, no, 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 manches, qué miedo. Está bien buena la serie. Ay, amigos, hola, ¿cómo están? Oigan, les tengo que contar algo bien padre. Miren, en la mañana yo estaba viendo mi celular y me salió ahí una recomendación de una serie y la puse. Y no, hombre, está bien chida. La serie se trata de unos zombies. Se los juro que está bien padre, nada más que ya me asusté, me da miedo voltear y caiga uno ahí en la cocina o aquí en la puerta. Ay, no, 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 de verdad. Pero es que también ya no la puedo dejar de ver, está bien chido los personajes, todo, todo. Y la verdad yo creo que aquí me voy a quedar un buen rato a verla porque en serio me gustó demasiado. Niña, 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 qué bueno que te veo. Ay, porque niña. Yo vi. ¿Qué es eso? Ah, es una serie de zombies que estoy viendo. Ay, no, qué miedo, niña. Mira, están bien feos. Tienen los dientes así salidos. Y mira, tienen aquí como ojeras pero blancas. Sí, ya viste, ese tiene tornillos aquí en la cámara. Ay, sí es cierto, niña. No, cambia, le pon las caricaturas mejor. Ay, no, eso es para bebés, Yomi, yo quiero ver esto. No, niña, mejor ya estuviste todo el día viendo aquí esa serie, niña, siempre de los zombies y todo. Pero, y, o sea, es que está bien chida. Es que mira, nada más, mira eso, mira, mira cómo está corriendo la chavada. Guácala, 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 yo no quiero ver eso. ¿Sabes qué, niña? Sabes mejor, vamos, vamos al parquecito mejor. Al parque. Sí, allá podemos jugar a los columpios, al redaladero. Ándale, ándale, vámonos, apaga la tele, apaga. Ay, no, no, Yomi, yo estoy bien cansada. Además, hace frío afuera. Yo no voy a salir ahorita con frío. Está el clima como para un cafecito y un hot cake. Ay, no, no, no. No, el clima está como para ir a jugar a los columpios y al resbaladero. Es más, si tú te quieres quedar ahí a ver a los zombies, quédate. Yo me voy al parque. Adiós. Ay, sí, vete tú, aunque esté granizando, vas al parque. Ay, no, yo creo que mejor me voy a acostar porque, ay, no, ya, ya me entretuve aquí. Ay, no, no, mejor sí voy a ir al parque con Yomi. Ay, no, el clima está bien padre. Niña, no sé para qué se quiso quedar allá en la casita. Pero miren, yo aquí estoy en los columpios, miren. Me voy a aventar bien alto. Hasta allá está el cielo, pero está lloviendo un poquito. Tengo que tener mucho cuidado porque no me vaya a caer. Porque la vez pasada que... ¿Ya vieron, niños? Hay algo aquí en el otro columpio. Miren, ¿qué es eso? Dice, comida para zombie. ¿Comida para zombie? Pues esto no se ve nada como para zombie. Aparte, ¿qué está haciendo aquí en el parque? Aquí solo. Pues yo no soy un zombie, pero... Pues yo tampoco he visto ni un zombie por aquí. Así que me voy a comer estas gomitas. ¿Quién sabe de quién sean? Yo digo que debe ser una bromilla de alguien. Pero ni modo, aunque sea una bromilla, yo me voy a comer toda la gomita. Para no dejarles a nadie. Ahora sí, a seguir jugando. Me voy a levantar. Bien alto. Bien alto. ¿Qué me está pasando? ¿Qué me está pasando? Me siento raro. No, no. Ay, no. ¿Dónde está Yomi? Me dijo que iba a estar aquí. No, hombre. Y luego tenemos cinco parques cerca de la casa para saber en cuál está. Yo creo que debe estar allá en las canchas. Déjenme ir a buscarlo. Sí, déjenme voy. O igual si no me voy, son la juera los columpios que tienen, hombre. Ay, no, ya. Ya, ya, ya. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó en la cara? ¿Qué? ¿Por qué tengo la cara así? Amigos, me convertí en un zombi por comerme la comida de los zombis. Ay, no. Y ahora, ¿qué voy a hacer si ya soy un zombi? Pues ya sé. Voy a ser el mejor zombi de todo el mundo. Y voy a asustar a todos los niños. Bueno, primero, niña, si es que la veo ahorita. Le voy a hacer una bromilla. Y espero que también se me quite pronto. No quiero ser zombi para siempre. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? Bueno, por lo pronto voy a asustar a niña y a todos. Así los voy a asustar. Ya sé. Voy a asustarlos, pero bien rápido. Mejor, los asusto, pero lentos. Uy, soy un zombi. Soy un zombi. Bueno, ya lo busqué por todos lados y no lo encuentro. ¿Dónde habrá estado ese yo, mi neta? O sea, se los juro que ya busqué por todo el parque. Busqué en las ganchas, busqué en los columpios. Busqué en el resbaladero, en el sube y baja. Y no lo encuentro. Y la verdad es que... Ay, yo lo que... Espérame. Entonces, o sea, yo creo que está en el otro parque porque, pues... Ah, bueno, aparte del otro... Espérame. Aparte, el otro parque está más grande. Y a lo mejor... Ay, ahí hay un tío. Entonces ahí dice... Bueno, ¿qué tal? Un zombi. Un zombi. Asusté, niña. Ya sé. Todo está saliendo a la perfección, niños. Voy a seguir asustándola, la voy a perseguir. Y le voy a hacer creer que sí, soy un zombi de verdad. ¡Vamos! 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 Música Ay no, ay no amigos ya, ya me cansé de correr, se los juro que estoy corriendo por todo el parque Pero yo creo que ya lo perdí, que ya no está, yo creo que ya ni había de estar en este parque Pero, ay no, no se los juro que yo ya no puedo, ya no puedo, tenía mucho miedo Amigos, ¿saben a quién se parecía? A los zombies de la serie que yo estaba viendo Ay no, se los juro que era igualito, con la cara verde, los dientes de fuera, los tornillos, era igual Pero, ¿saben a quién también se parecía? Se parecía mucho a Yomi Si vieron que hasta el escudo que tenemos nosotros de lucha, ese se traía Ay no, no amigos, entonces Yomi se convirtió en un zombie Ay no, 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 qué miedo, se los juro que, buenas tardes Ay 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 Soy el zombie Soy el zombie Soy el zombie No sabe que soy şimdi la esta hérve, déjamela así nos ayuno asustando Ay no amigos, creo que ya lo perdí ahora, sí Ay no, pero, yo estoy tan... ¡A siempre te tengo! No, no, suéltame, zombie Suéltame, suéltame, zombie No, 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 suéltame, zombie Suéltame, no, no, no ¿Qué pasó? ¿Qué, niña? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Pues nada, me bañé ¿Cómo que qué me pasó? ¿Me veo guapo o qué? No, ¿por qué no traes la cara verde? ¿La cara verde? No, niña, eso fue ayer Es que trae una mascarilla, hasta con pepino me puse Para piliarme la piel No, 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 te lo juro que tú eras verde Te hiciste verde ¿Me hice verde? Sí, te hiciste verde No me digas que sí te enteraste, niña Sí, te tenía mucho miedo ¿Miedo? No, hice verde porque me cacheron más los tamales A mí se me hace que el queso no servía ¿Pero eso qué tiene que ver con qué andas checando? ¿Qué hago en el baño o no, niña? No, 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 te lo juro Es que me estabas persiguiendo por todos lados Y eras verde Y tenías acá Los dientes de fuera Y tornillos aquí Ay, no, 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 te tenía mucho miedo Niña ¿Tú en el parque? Pues si tú nunca llegaste en el parque Me tuve que ir yo solo Estuve jugando a los columpios, al resbaladero Yo solito y nunca llegaste Y nada, mejor me aburrí Y me vine para acá Tú todo el día has estado aquí dormida Viendo esas películas de zombies Entonces no fui al parque Ah, ya sé lo que pasó Te quedaste dormida Y te imaginaste que yo era un zombie Por estar viendo películas de zombies, niña Eso está muy mal ¿Ves por qué no? Debes estar viendo películas de zombies todo el día Pero es que yo no tengo la culpa de que me haya gustado la película Sí, pero está bien verla tantito Pero no verla todo el día No estar viendo videos de zombies Porque después te vas a imaginar que todos son zombies Ay, no, yo vi Pero bueno, qué bueno que fue un sueño Porque la verdad tenía mucho miedo Pues sí, pero ahora tienes que decirle a todos nuestros amiguitos Que no vean muchas películas de miedo Sí, no hay que ver películas de miedo Porque luego soñamos cosas guío y feas Y no ahí andamos con el miedo Ya no queremos ir al baño solos Amigos, muchas gracias por ver este video Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bye, bye